Música Hermanos y hermanas, continuamos con nuestro programa Los padres de la iglesia en la televisión por su canal Televida, el canal de la familia Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer Y como ustedes habrán notado, hemos estado siguiendo la teología gnóstica del siglo II Ahora queremos iniciar con este programa un nuevo capítulo Vamos a dialogar durante estos programas restantes que continúan Vamos a hablar de la exégesis de los padres de la iglesia La exégesis es la hermenéutica, es la interpretación que hacen los padres de las Sagradas Escrituras Y por tanto vamos a analizar, a destacar los aspectos más relevantes Del estudio de las Sagradas Escrituras que realizaron los padres de la iglesia El cual fue uno de los medios más eficaces para la inculturación de la fe en el periodo patrístico Indudablemente los métodos de interpretación han variado desde la antigüedad hasta nuestra época De tal modo que a veces la exégesis patrística puede parecer insuficiente desde el punto de vista moderno A menos que se refiera a la interpretación hermenéutica Y por tanto nosotros vamos a tratar en estos programas de ver cómo lo hicieron los padres Esto sucede en buena parte porque decimos que la interpretación de la escritura hoy parecería inexacta O insuficiente a los padres de la iglesia Porque los padres de la iglesia desconocían el trasfondo histórico de los acontecimientos Y por ignorar la inmensidad de documentos a los cuales tenemos acceso hoy A pesar de ello, los padres transmitieron válidamente el mensaje evangélico Porque la teología nació de la actividad exegética de los padres Pues la teología nace en el medio eclesi Es decir, nace en el ámbito de la iglesia Especialmente en las asambleas litúrgicas En contacto con las necesidades espirituales del pueblo de Dios Es una exégesis en la cual la vida espiritual se funde con la reflexión teológica Mirando siempre a lo esencial, que es lo fundamental Y tratando de ser siempre fiel al depósito de la fe Centrada enteramente en el misterio de Cristo En el cual convergen todas las verdades particulares En una síntesis admirable Por tanto, resumiendo de lo que he dicho hasta ahora La interpretación que tenían los padres de la iglesia Es fundamental para la inculturación de la fe Del evangelio en la época en que ellos vivieron Y segundo, que la teología se funde con la interpretación Con la hermenéutica Porque es en el medio eclesi Es en el ámbito de la iglesia Donde nace la teología En contacto directo con los sacramentos Con la liturgia de la iglesia Por tanto, los padres siempre buscaron Abarcar la totalidad del misterio cristiano Siguiendo el movimiento fundamental De la revelación que comienza con el padre Que crea el mundo Y luego el padre envía al hijo Y pone de manifiesto la economía de la salvación Y de parte de Dios a través de Cristo Y desde Cristo a la iglesia Que es sacramento de la unión con Dios Y de pensadora de todas las gracias divinas Que vuelve nuevamente a Dios Como ya comentábamos en los programas anteriores Que decía San Irineo Que la finalidad de todo cristiano Es contemplar al padre Es alcanzar al padre Y contemplando al padre Llegando a la visión beatífica del padre Alcanzar la corruptibilidad Veamos Como concebían Como interpretaban los padres de la iglesia El antiguo testamento El antiguo testamento Ha llegado hasta nosotros como un libro viviente Donde se relee a partir de la nueva situación Del advenimiento de Cristo Y a la luz del don del espíritu Que habita en la iglesia Por tanto se interpretaba Todo el antiguo testamento Desde Cristo Como dicen los padres de la iglesia Puesto que en el antiguo testamento Ya vibraba Ya estaba en gelme La semilla del logos Ya el logo se daba a conocer Mediante formas, figuras, símbolos Y por tanto ya estaba presente De modo velada El verbo de Dios Y en la época Neotestamentaria En el nuevo testamento Y en la época subapostólica Después de los apóstoles En el tiempo en que vivió Jesús De Nazaret Existían una variedad De escuelas exegéticas Y esto lo testimonia La tradición De los ambientes sinagogales Por ejemplo En la asunción de Moisés Que es un texto apócrifo Apócrifo Del siglo III Antes de Cristo Ya hay una reinterpretación Del libro del Génesis Concretamente del capítulo III Del libro del Génesis La creación De Adán y Eva Y por tanto Todo esto se fue repitiendo Puesto que La reinterpretación de la Torá Se hace con diversos modos Y estilos Cuando por ejemplo En el Nuevo Testamento En Mateo Hay una antítesis En Mateo 5 43 Siguiente Dice Ustedes han oído Que se les dijo Ma Yo les digo Con lo cual Hay una Antitipo Puesto que hay una Se contradice La interpretación Rabínica Que supone en contradicción Con lo que decían Los antiguos Los rabinos Con lo que dice Él ahora El principio Interpretativo Que está debajo De estas Interpretaciones De estas Hemenéuticas Es que hay que dar Respuesta A la revelación Y hacerla crecer Mediante la revelación Misma Es decir Que con la misma Revelación La revelación Hace crecer Crece La interpretación Que hacemos de ella Puesto que Dios No deja de hablar A la humanidad Dios sigue Manifestándose Dios sigue Comunicando Su palabra Y en la medida Que Dios va Comunicando Su palabra Y en la medida Que el pueblo De Dios Se va dejando Guiar por ella Tiene mayor Capacidad Para interpretar Lo antiguo Y darle Y alcanzar Una nueva Interpretación De lo mismo Que estaba Revelado Anteriormente Es esto Lo que sucede En el antiguo Testamento Donde la moral Profética Es mucho más Exigente Que la moral Mosaica Porque la revelación Va creciendo Se va haciendo Inteligible Cada vez más En la medida Que avanza La historia Pues para los Hebreos Cumplir la ley Significa Observarla En cambio Para los Profetas Se cumple La ley Cuando la ley Se hace Realidad San Pablo Utiliza En la exegesis Rabínica Ligada Directamente Al Midrash Recuerden Que cuando Hablábamos Del Midrash En unos Programas Anteriores Le decía Que el Midrash Es un Texto Antiguo Que el Autor Bíblico Toma Del Antiguo Testamento Y lo reinterpreta Y lo reinterpreta Actualizándolo Haciéndolo Presente Como si la Realidad Estuviese Ocurriendo En el Presente Y por eso Cuando Pablo Dice Esto es Una alegoría Porque estas Dos mujeres Representan Dos alianzas Eso está En Gálatas 4.24 Esto va A influenciar En todos Los padres De la iglesia Porque la Alegoría Es un Proceso Vertical Que hace Realidad Los conceptos Abstractos Los conceptos Abstractos Que son Se producen En la Realidad Mental Pues la Alegoría Lo hace Concreto Lo hace Real Como son Las virtudes La sabiduría La justicia Entre otros Pero no es La misma Alegoría De Filón De Alejandría El cual La identifica Con la Tipología La tipología Es un Proceso Mediante El cual Las personas Los acontecimientos Los lugares Entre otros Se convierten En modelos Tipos En modelos Para ser Imitados O para Seguir Su ejemplo Por ejemplo En el Nuevo Testamento Encontramos Una tipología Adán El tipo De Cristo Eva El tipo De María Y de la Iglesia El Éxodo El tipo De la Redención Del Pueblo De Dios Babilonia El tipo Del Imperio Romano Jerusalén El tipo De la Iglesia Como la Nueva Jerusalén Y así Vía Así Encontramos Muchísimos Símbolos Imagen Tipología En Las Sagradas Escrituras Para que podamos Entender El proceso Debemos Tener en Cuenta Que en La Antigüedad Poseer Una Biblia Entera Solo era Posible Para pocas Personas Imagínense Ustedes Todo se Realizaba De memoria Había gente Que se sabía La Biblia Entera De memoria Por tanto La memoria Sustituía Los textos Escritos Y Se recogían En unos textos Llamados Testimonia Que recogían Pasajes De las Escrituras Generalmente Mesiánicos Lo cual era Agrupado Por categorías Temáticas Vamos Seguir Profundizando En esta Realidad De la Interpretación Bíblica Mis hermanos Y mis hermanas Seguir Profundizando Para que ustedes Tienen más capacidad Para interpretar Las Escrituras No se vayan Que volvemos Estamos hermanos y hermanas Dialogando Sobre la exégesis Bíblica En los padres De la iglesia La hermenéutica La interpretación Que ellos hacían En aquella época Cómo Los padres De la iglesia Interpretaban Las Sagradas Escrituras Y estamos Dialogando Cómo lo hacían En el Nuevo Testamento Cómo Interpretaron Ellos El Nuevo Testamento Y estamos Hablando De que Existía La Biblia Nadie En aquella época Tenía Muy poca persona Tenía Una Biblia Entera Una Biblia Con el Antiguo Y el Nuevo Testamento Y había Textos Que recogían Textos De la Sagrada Escritura Que se llamaban Testimonia Esta colección De testimonio Fue recogida Y ampliada En un texto De la Sagrada Escritura De los padres De la iglesia En el Pseudo Bernabé El Pseudo Bernabé Recoge Mucho Testimonia Del siglo Segundo De la era Cristiana Veamos Rápidamente Cómo Interpretaban Los padres De la iglesia En el siglo Segundo La escritura En el siglo Segundo Se presentó Un grave Problema Para la iglesia Naciente Que consistió En definir La relación Que existe Entre el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Es un problema Puesto que Pablo Sostenía Que la Biblia Que el Antiguo Testamento Que la ley Ya había sido Superada Que ya no era Necesaria Para la salvación Que por tanto Los cristianos Que provenían Del judaísmo Y que habían Adquirido una Educación Judía Judaica Por tanto Esto representaba Un grave Problema Para ello Cómo Debíamos Entonces Utilizar El Antiguo Testamento Cuál Era El Valor Que se le Debía Dar Puesto que Hasta aquel Momento El Antiguo Testamento Era interpretado De manera Literal Con procedimientos Muy complejos Para adaptarlo A las nuevas Realidades De la Concepción Cristiana Por tanto Esto causaba Un enorme Cosor Una grave Inquietud En la vida De muchos Párez de la Iglesia Y de muchos Cristianos Porque entonces ¿Dónde quedaba El Antiguo Testamento? Si iba a ser Relegado Si ya no tenía Ningún valor O si tenía Importancia Todavía Para los Cristianos Y el apóstol Pablo En su carta A los romanos Y a los Gálatas Llega a filmar Que la Torá No tiene ya Ningún valor Para la salvación La dificultad Que representaba La Torá Para su Interpretación Reside en el Hecho de que La palabra Torá No tiene Un significado Unívoco Sino que La palabra Torá Tenía Diversos Significados Para Algunos La Torá Significaba La ley Propiamente Dicha Nomos En latín Pero para Otro En cambio Era todo El Antiguo Testamento La Torá Era el Antiguo Testamento Entero Y para Otro Eran las Instituciones Principales Del pueblo De Israel Del Antiguo Testamento Los padres De la iglesia Van a Delinear El problema Preguntándose ¿Para qué Cosa sirve El Antiguo Testamento? Si la ley Ya fue abolida ¿Qué relación Tiene con El Nuevo Testamento El Antiguo? Entre las Soluciones Que se Proponen Nos encontramos Con la Respuesta Extrema Que dan Los gnósticos Que llegaron A Marción Llegó A afirmar Que el Antiguo Testamento Era obra Del Dios Creador Del Dios Justo Del Dios Justiciero Que busca Hacer Justicia Y por eso Tantas guerras Y tantas Muertes Donde hay tantos Asesinatos Y donde mueren Tantas personas Porque era Producto Del Dios Justo Pero Todavía Los Los maniqueos Iban mucho más Lejos Los maniqueos Sostenían Que este era Producto De un Dios Malvado Y que por tanto El Antiguo Testamento No tenía Ningún Valor Los mismos Padres de la iglesia Presentan Distintas Posiciones Respecto Al Antiguo Testamento Para todos Los padres De la iglesia El autor Del Antiguo Testamento Es el Verbo De Dios El cual Ha creado El mundo Y habla De él Mismo En el Antiguo Testamento Por tanto Habla Del Dios Del Nuevo Testamento Aunque es El Dios Creador Es el Mismo Dios Que ha dado A conocer A su Hijo Debemos Tener en Cuenta Que en el Siglo Segundo Cuando hablamos De sagradas Escrituras Se refería Exclusivamente Al Antiguo Testamento Del cual Provenían Todas las Instrucciones Mediante Las interpretaciones Alegóricas Y tipológicas Vamos a ver Las interpretaciones Exegéticas Que realizaba San Justino Del Antiguo Testamento San Justino Que hemos Recibido Dos obras Dos Apologías Y Dirigida A los Paganos Tratando De convencerlos De que El Antiguo Testamento Es más Antiguo Que la Filosofía De los Griegos Y tenemos El diálogo A Tifón Con el cual Se presenta Un debate Repetuoso Entre un Cristiano Y un Judío Donde Ambos Permanecen En sus Respectivas Posiciones Exegéticas Porque Emplean Métodos Exegéticos Distintos Cada uno A la hora De interpretar El Antiguo Testamento Trifón Muestra En la obra Una exégesis Mucho más Correcta Que la de Justino Pues Justino Tiende A forzar Los textos Para ponerlo A hablar De Jesús El éxito Del diálogo Reside En la igualdad En la primera Parte de la obra San Justino Muestra la caducidad De la ley De Moisés Y su sentido Figurado Y en la segunda Parte trata De la profecía Sostiene Justino Que muchas Partes Del Antiguo Testamento Ya son caducas Han caducido Ya no tienen Vigencia Por tanto Incluso Las mismas Leyes Cultuales Pueden ser Leídas Cristológicamente Aunque Justino Distingue Entre las Formas Figura Símbolo Que en Griego Tipos O tipoi O tipicos Y las cuales Los tipos La forma Los símbolos Son los Acontecimientos Realizados por El Espíritu Santo Y el Logos El Logos Son las Palabras Pronunciadas Por los Profetas Los tipos Y los Logoi Son quienes Componen La revelación La totalidad De la revelación Por ejemplo El diluvio Es el castigo Anunciado Para los Perversos Porque no es Interpretado Como acontecimiento Histórico Sino como un juicio Del mundo Perverso Y la salvación De los Justos Por lo que Viene a ser Un Antitipo Del Bautismo San Justino Establece Unos Principios Teológicos Para Interpretar El Antiguo Testamento Y estos Principios Teológicos Que establece Justino Para Interpretar El Antiguo Testamento Siguen Siendo Válidos Para Hoy No vayan Ustedes A pensar Que aunque Son del Siglo Tercero De la Era Cristiana Y Siglo Segundo No sirvan Para Hoy No Tienen Su Plena Vigencia Lo Primero Que establece San Justino Es Que la Escritura Se Explica Con La Escritura Que Todo Texto Se Dirá Más Adelante San Irineo Que Un Texto Oscuro Clarificado Prototexto Mucho Más Claro Que Sea Paralelo A Este Es El Mismo Principio La Escritura Se Interpreta Con La propia Escritura El Segundo Principio El Principio De No Contradicción En La Escritura La Escritura No Se Contradice Puesto Que Es Una Ley Inmutable Para Todos Los Hombres No Hay Contradicción En Ella De Ahí El Principio Teológico De La Inerrancia Bíblica Y Es Un Principio Que Es Hoy Que Es Un Dogma De La Iglesia La Biblia Es Inerrante No Hay En Ella Contradicción Alguna No Hay En Ella Contradicción Alguna En Todos Los Referentes A La Salvación Porque No Estamos Aquí Hablando De Principios Científicos Ni De Principios Históricos Ni Estamos Hablando Aquí De La Escritura Que Es La Mochila Que Es Lo Necesario Para Que Un Ser Humano Pueda Ser Salvado Todo Lo Que Un Ser Humano Necesita Para Ser Salvado En Este Mundo Reside En La Escritura Y En Esa Parte Con Respecto A La Salvación No Hay Contradicción En Ella No Hay Errol Es Inerrante Es Un Principio Oigan Que Estamos Hablando Del Siglo Segundo Que Es Dogmático Que Vale Para Todas Las Épocas Y Para Todos Los Tiempos El Tercer Principio Que Establece Justino Para Interpretar El Antiguo Testamento Las Precripciones Habla De Las Precripciones Rituales Las Precripciones Rituales Aún Las Precripciones Rituales Pueden Ser Leídas Cristológicamente Sostenía Justino Eso Hoy Hay Que Tomarlo Con Pinza Porque No Podemos Negar La Realidad De La Historia Porque Entonces Convertiríamos La Escritura En Un Mito Y Eso Es Uno De Los Grandes Principios Exegéticos Hoy Por Tanto Hay Que Tomar En Cuenta La Realidad Que Vivía El Pueblo De Dios Y Para Que Se Establecieron Esas Normas Cultuales Que Fundamentalmente Era Para Preservar La Salud Del Pueblo No Tenían Ninguna Referencia Con Cristo La Mayoría De Ella Sino Que Se Referían A Conservar Y Sobre Sobre Preservar La Salud Del Pueblo Y Por Último La Ley Fue Dada Por Los Judíos A La Ley Le Fue Dada A Los Judíos Por Su Dureza De Corazón Y Por Y Como Prefigura De La Futura Alianza Por Eso Justino Aplica Este Principio Si Con Sencillez Y No Con Malicia Te Ha Callado Oh Trifón Cita Entonces Es Necesario Que Si Yo Me He Equivocado Si Yo He Dicho Contradicción Reconozco Que Me He Equivocado Porque Nunca Voy A Sostener Nada Que Vaya En Contra De La Sagrada Escritura Mis Hermanos Y Mis Hermanas Hablar De Los Padres De La Iglesia Es Hablar De Una Riqueza Enorme Que Posee La Iglesia Vamos A Seguir Tratando El Tema De La Hermenéutica Interpretación De La Sagrada Escritura En Los Próximos Programas Que El Señor Siempre Me Le Bendiga Me Le Colme De Su Gracia Y Le Llene De Su Amor Tema 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 Te Tema 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 CC por Antarctica Films Argentina